La Concejalía de Drogodependencias apuesta de nuevo por este concurso para fomentar la reflexión sobre un tema que sigue muy presente en la sociedad. Lo que se trata con este concurso es que mientras que elaboran y participan en la elaboración de estos trabajos, se reflexionen un poco sobre las consecuencias, como he dicho antes, del consumo de este tipo de drogas y equilibrar y pensar qué otro tipo de actividades le puede llevar a un tipo de vida más saludable. El certamen se dirige a alumnos de secundaria de todos los centros del municipio. Los jóvenes tendrán hasta el próximo 26 de mayo para presentar sus proyectos y mensajes. Es un concurso en el que se pueden dirigir trabajos de distinta categoría o bien a través de material gráfico o bien a través de material audiovisual o bien a través de distintos soportes, incluso libre expresión. Este año habrá dos categorías, una individual y otra por clases o aulas. En la primera se repartirán ocho vales de 100 euros para material de ocio y deportes. Y en la segunda, escuchen. Los ganadores podrán disfrutar de un fin de semana de convivencia en el albergue de Entre Ríos. Los días 20 y 21 de septiembre. El fallo del jurado se conocerá el próximo 20 de junio en el Teatro Las Lagunas. Los trabajos de todos los participantes se expondrán además posteriormente en el Centro Comercial Costa Mijas. Y es que hay opciones a las drogas muy buenas para sentirse bien. Por ejemplo, las terapias alternativas. Precisamente mañana, día 12, comienza el segundo ciclo que pone en marcha Igualdad. Se estrena con una novedad, la danza tribal. Será a las 5 de la tarde en servicios sociales. Está dirigida a todos aquellos que quieran combatir el estrés a través de este tipo de terapias. La próxima será sobre meditación el 26 de marzo. El ciclo continuará hasta el 4 de junio. Todos los talleres son completamente gratuitos y la participación está abierta a hombres y mujeres.